Grupo Ensamble Real, qué alegría poder tenerlos y sentir la música en vivo. Ustedes no saben personalmente lo feliz que me encuentro porque a veces estamos solitos aquí en el estudio con toda esta época que nos ha tocado vivir en la historia, distinta, difícil, pero también muy enriquecedora porque hemos podido tener otros procesos también de crecimiento personal. Y al estar solita en el estudio y tenerlos a ustedes esta noche me da un regocijo y yo sé que las personas que nos siguen, todo el público de Toni Zon está feliz de poder escuchar esta música en compañía de Ensamble Real. Julián, el director del grupo, contanos cuántos años hace que están conformados como agrupación. Son el grupo base de Restaurante San Carbón para aquellas personas que nos están viendo de distintos lugares del mundo. Que sepan que aquí en Medellín tenemos una agrupación fantástica que nos acompaña esta noche. Contanos, Julián. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer hacer música con ustedes. Además que hacemos música que yo sé que gusta mucho en estos tipos de programas, sobre todo en este. Felices de estar con ustedes. Entonces, llevamos 10 años, 10 años conformada la agrupación, haciendo música con el alma, lo que nos gusta, a veces lo que sentimos, a veces lo que lloramos, lo que dedicamos. En fin, es mucha la manera de hacer música. Y bueno, qué rico que nos invitaron, como dijiste ahorita, no sé por qué nos habíamos venido. Exactamente, pero están aquí, ya están acá. Así que, Julián, contanos, ¿cuáles son esos ritmos que a Ensamble Real les gusta más hacer cuando están haciendo sus shows? Bueno, personalmente, me gusta mucho la música, algo como lo que acaba de pasar. Canciones bohemias, canciones bonitas, canciones sentidas, son, salsa, bolero, pero aquí tocamos absolutamente todo. Es decir, lo que no esté, no existe. Muy bien. Genial, Julián, ahora antes de que empezáramos el programa, estábamos conversando y nos contaste que el grupo tienen, además de todo lo que nos están presentando esta noche en Tony Zone, tienen también un repertorio específico vocal, que quiero recalcarlo porque eso es muy interesante contárselo al público, y que, por ejemplo, tienen una disposición de un trabajo vocal interesante. ¿De qué se trata? El trabajo vocal, así inició, de hecho, la idea de Ensamble Real. Es un trabajo de muchos cantantes, ya lo notaste que todos cantamos, y bueno, inició siendo 100% vocal. Al entregar, pues al darnos cuenta que en el mercado es complicado esa parte, entendimos que debíamos ser un poquito más, digamos, reinventarnos un poquito más con esta palabra que está de moda, y entender que podemos hacer mucha más música teniendo en cuenta que, por ejemplo, nuestro bajista es barítono, pero además toca muy bien el bajo, este tipo de cosas. Es un proyecto en el cual estamos trabajando, pues con pandemia, tocó parar un poco, pero vamos. Pero nos hace pensar, todo esto que ha pasado en el mundo es un momento de reflexión y que nos auto evaluamos y nos podemos disponer a crear otras cosas que nos enriquecen. Julián, ¿nos ibas a contar de un proyecto también musical, de una canción, de un video? Sí, hay una canción, la grabamos justo en medio de la pandemia, por allá como en abril, más o menos, hicimos el video, es una versión nuestra de Juanita Bonita, pues la canción que ustedes conocen, todo el mundo, El día que te encontré, ¿cierto? Bueno, esa canción, hicimos una versión de la creación del maestro Nacho Bajaña, los ritmos, toda la cosa, toda esta parte intelectual y musical. Y bueno, hicimos una versión muy chévere, los videos están, los pueden ver, por ejemplo, en YouTube, Ensamble Real, o en Instagram, arroba Ensamble Real, Facebook, Ensamble Real. Está toda la canción y yo sé que les va a gustar bastante, Juanita Bonita. Genial, Julián. Entonces, si quieren contactar a Ensamble Real, marquen al 306 16 31 10.